La despreocupación persona respecto a las condiciones laborales de quienes realizan sus estudios de mercado les hace cómplices de las prácticas antiegranas que se dan en TNS. Las encuestadoras realizan jornadas abusivas de hasta 12 horas con contratos precarios en fraude de ley mientras la empresa lleva a cabo una política de retorce remodelera para la subsistencia de los encuestadores. Salarios cada vez más precarios, eliminación de pluses, hacinamiento en los puestos de trabajo y un largo etcétera que no callará la voz reivindicativa de nuestro compañero injustamente despedido el pasado mes de noviembre en un claro caso de persecución sindical. Desde la CNT queremos expresar nuestra solidaridad con nuestro compañero y exigimos su readmisión, que sepan los directivos de TNS y de CEUAC que no vamos a tolerar una sola agresión a nuestro compañero y no vamos a parar hasta que nuestro compañero recupere su puesto de trabajo. Recuerda que ahora nuestro compañero está despedido y esta será vuestra futura. Otros también siguen a luchar juntos contra el sistema de represión del derecho laboral. TNS, 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 aquí estamos. Unión, acción, autogestión. Unión, acción, autogestión. Unión, acción, autogestión. ¡Hoy Dios! ¡Buena y sábado tarde! En TNS de Moscovia, recordemos que TNS de Moscovia es un instituto de esta lista de oposición que recibe trabajo de empresas como la cadena de supermercantía y parece que no es un instituto de importancia de la empresa. Porque Luis Fachó Vila, director general de TNS de Moscovia, no quiere ver ni en pintura a la CNT, pero sí le gusta recibir trabajo de entidades como Gantia, la Fundación Caja Madrid. Eso sí, eso sí, para eso sí que no pone pegas. Pues en TNS de Moscovia, las encuestadoras telefónicas están siendo víctimas de unos incultos de corte, personas que al ser psicodifundidos apenas trabajan todo el mes, marían, cobran el paro, trabajan, cobran el paro, trabajan. Y el sinvergüenza de Luis Fachó Vila, director general de TNS, les ha metido mano en la nómina y ha despedido a 29 personas en todo el territorio nacional. Y de estos cómplices, la Fundación Caja Madrid, Bankia, la Casa Encendida. ¡Los vamos a ganar! ¡Pobre social, lavado de imagen! 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 Podéis ir, podéis hablar con Yui Pacho Vila, director general de TNS Demoscopia Y podéis hablar con nosotros, con la CNT, que les informamos bien de todo lo que ocurre De TNS Demoscopia ¡Readmisión compañero despedido! ¡Readmisión compañero despedido!